Tienes rico las siete beats A los veces no no esta igual que yo mamabicho Tiro pa atrás como Tony Montana Mi nombre pesa como mi cubana Los guacamayos y los peines bananas Viviendo hoy porque no se mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me... Tienes rico las siete beats A los veces no esta igual que yo mamabicho Tiro pa atrás como Tony Montana Mi nombre pesa como mi cubana Los guacamayos y los peines bananas Viviendo hoy porque no se mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos El más cabrón del elenco Te casamos y saco a pasear los flamencos El traco patea y las balas te azotan la cara Y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones Tengo panas a Y los peines de peines A los peines no no estaba igual que yo mamabicho Tiro pa' atrás como Tony Montana Mi nombre pesa como mi cubana Los guacamayos y los peines bananas Viviendo hoy porque no se mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos El más cabrón del elenco Te casamos y saco a pasear los flamencos El traco patea y las balas te azotan la cara Y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones Tengo panas adicto al sonido de los chicos Los peines tambores Y te guindamos un fuente por chota Escrito en cartelona el peine uno y medio Tu es rico lo hiciste beat A los peines no no estaba igual que yo mamabicho Tiro pa' atrás como Tony Montana Mi nombre pesa como mi cubana Los guacamayos y los peines bananas Viviendo hoy porque no se mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos El más cabrón del elenco Te casamos y saco a pasear los flamencos El traco patea y las balas te azotan la cara Y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones Tengo panas adicto al sonido de los chicos Los peines tambores Y te guindamos un puente por chota Escrito en cartelona el peine uno y medio Esto es rico ahora este beat A los peines no estaba igual que yo mamabicho Tiro pa' atrás como Tony Montana Mi nombre pesa como mi cubana Los guacamayos y los peines bananas Viviendo hoy porque no se mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el aca lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos El más cabrón del elenco Te casamos y saco a pasear los flamencos El traco patea y las balas te azotan la cara Y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones Tengo panajadito el sonido de los chicos Los peines tambores Y te guindamos de un fuente bolchota Escrito en cartelona el peine uno y medio La sangre en la calle el único remedio Mando un fuletazo y van a tocar piso Tú y tú el que se mete en el medio Mera dime yayo Enganchale el peine más largo a todos los guacamayos Que hoy Lo traiciono El que se lamba con el AK lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todo Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar plomo Dale cabrones vamos a matarnos El más cabrón del elenco Te casamos y saco a pasear los flamencos El traco patea y las balas te azotan la cara Y el cuerpo como los manchencos de todas posiciones Tengo panajadito el sonido de los chicos Los peines tambores Y te guindamos de un fuente bolchota Escrito en cartelona el peine uno y medio La sangre en la calle el único remedio Mando un fuletazo y van a tocar piso Tú y tú el que se mete en el medio Mera dime yayo Enganchale el peine más largo a todos los guacamayos Que hoy toda esta gente se cae cuando el palo haga el flash Y el sonido del rayo tumba la movie de Julito Maraña Que no me convence tu flow ni tu hazaña Saco el celular y te van a picar las arañas El más tranquilo se daña por eso no me convenzo Traime una seda y prende los inciensos Brindemos por la oscuridad y por el nuevo comienzo Estoy bendecido De tanto hielo en el cuello me he puesto tan frío Diamantes y par de lingotes que tengo invertido Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todos Cada vez que me le engancho me empichono A los malas míos les gusta dar promo El que me ha gustado El que me ha gustado En los malas míos El que me ha gustado El que me ha gustado El que me ha gustado Gracias por ver el video.